Durante el marco de la inauguración de las instalaciones de la Integradora de Productos del Valle de Apatzingán en Parácuaro, se anunció la tecnificación del campo michoacano y se destacó el apoyo del gobierno federal para favorecer el repoblamiento ganadero con 20.000 vaquillas, así como la tecnificación de 25.000 hectáreas de riego en la región. En materia de mecanización del campo, este año entreguemos juntos 1.000 tractores. Para este año, en materia de tecnificación de riego, nos hemos planteado una meta de 25.000 hectáreas. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que el futuro y desarrollo de Michoacán se encuentran en el campo, por lo que aseguró que durante su gobierno se trabajará de manera decidida y de la mano con productores y con la federación. Su esperanza está en el campo, pocos no, compañeros. Aquí está el futuro de nuestro estado. Para que no se tengan que ir nuestras hijas e hijos al norte, para que nuestros jóvenes no tengan que estar en riesgos de tomar algún camino equivocado, hay que aprovechar lo que tenemos. Silvano Aureoles destacó que en los últimos años, las principales fuentes de ingreso de Michoacán provenían del turismo, de las remesas y del campo, pero precisó que ha sido ese último rubro el que se ha logrado mantener. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.